¡Buenos usuarios! ¡Vamos a la siguiente parte de esta guía! Casi llegamos a la fortaleza de Sigma ¿Quién será el siguiente jefe? Armor Armadilla Si logramos esquivar... No olvideslo ¡Vamooos! ¡Vamooos! Bueno, ahora que vamos acabando con los jefes rápidos... Tenemos que seguir avanzando ¡Vamos! 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 ¡Vamooos! ¡No! ¡Es imposible! ¡Vamos! 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 Ya vas acabando rápido con los siguientes jefes ¡Vamos! 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 ¡Ya nos falta poco! Para llegar a Sigma ¡Vamos! 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 Yo soy Jefe de Agua, así que... ¡Noooo! ¡Maldición! Jamás le voy a poder que eliguen los Hauden. ¿Con qué no se trata este? No, con esta no. Con esta no creo. No. ¿Con esta? No. ¿Con esta? No. La hielo no creo. No. La... ¿Cómo? Queda... Queda esta. No creo que sea esta la puedo... Ya, está bien, está bien. Al viejo estilo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ah, filo! ¡No! 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 Pero aunque este filo no lo complique tanto ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ni un solo rasgoña! ¡Vamos! ¡7 minutos! ¡El último! ¡Ay! ¡El más cabrón! ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡Fuck! ¡No! Pues ahora vamos a hacer la siguiente parte eh Y usando ya un E-Tank ¡No!